qué tal amigos desde fanáticos online como están soy ya igual les trae un vídeo muy interesante ya que vamos a estar hablando de un producto que me acaba de llegar y me gustaría que lo veamos a profundidad pero antes no olviden suscribirse lo que no lo han hecho todavía y activar la campaña de notificaciones ya que estoy subiendo contenido constantemente pero bueno vamos al vídeo y bueno chicos el día de hoy el producto es ni más ni menos que el dvd oficial del concierto de light 95 o mejor conocido como el astrodome 95 porque quise hacer un vídeo sobre este producto por algo muy importante muchachos actualmente lanzaron y han lanzado diferentes versiones de este dvd pero en específico este dvd que su fecha de lanzamiento fue en el dos mil tres dos mil tres si no me equivoco tiene algo diferente qué será lo diferente pues les cuento pues el concierto viene íntegro completito todo comenzando con el disco merlin amor prohibido al esta cumbia tus desprecios cobarde tecno cumbia la carcacha no me tiene más bidibidibambas y una vez el chico del apartamento 512 ya ves y como la flor pero tiene un contenido extra que no incluye ninguno de los nuevos dvds ni los que vienen en q production ni los que traen el famoso cdvd que lanzaron hace poco universal de portada blanca trae un acceso total de cómo hicieron la película con jennifer lópez personalmente siento que este contenido adicional hubiese estado muy chévere muy padre muy bueno si lo hubiesen añadido directamente en el dvd de la película pero solamente está disponible en la versión 2003 de este dvd como podemos ver es un dvd lanzado por q production y claro bajo la licencia también de capítulo récord y en mi latín son de los pocos dvds de celina que incluyen lo que es conocido entre los fans como el famoso el librito cuando por aquí viene una pequeña o gran biografía sobre celina comentando un poco de su carrera además de algunas capturas del dvd otro punto a favor que yo le doy a este dvd es la calidad ya que la calidad de imagen es mucho más nítida que el dvd que actualmente se está vendiendo en q production y lo que sí conservó el dvd de q production fue el audio 5.0 que esto para los que tengan home tourer o teatro en casa quiere decir que el sonido viene dividido entre varias bocinas la versión de él del 2000 2000 dejen me recuerdo 2020 2020 2019 se me enredo a veces con las fechas digo la versión donde viene cd dvd que trae pues el concierto no trae esta función del 5.1 que es el famoso sonido surround actualmente donde lo pueden conseguir en lo que es ebay si tienen mucha suerte aunque va a ser un precio alto y en mercado libre hay que tener en cuenta que la portada esta es muy similar a la al dvd que actualmente está vendiéndose en q production y en otras páginas pero la diferencia como les comentaba es el contenido adicional de letras de cámaras de la película que tal les pareció les gustó el vídeo verdad que sí y bueno me han dicho mucho los fans que quieren conocer mi colección a profundidad pero sinceramente me queda un poco más fácil de que me comenten de qué producto les gustaría que hablar igual si no es un producto de selena podríamos hablar de alguna curiosidad de algo que realmente les llame la atención y con mucho gusto haré vídeo por cierto no olviden suscribirse me siguen muchas personas pero también los que ven la mayoría de vídeos no están suscritos les recomiendo que se suscriban y activen la campaña notificaciones así no van a perder contenido de este canal también estén atentos porque vienen muchas pero muchas rifas en la página de facebook nada más no se olviden que es el fanático post online no hay otra y bueno esto ha sido todo me despido bye bye a 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